buenas noches profesores bienvenidas a otro vídeo va a ser muy corta me estoy usando la paleta de danubias esta ya me la hice como pueden ver y voy a estar usando este color cafecito primero primero voy a estar alineando la ceja con el color brown primero eso si es precioso este vídeo va a ser como literal de tres minutos cuatro minutos it's not going to be interesting y luego va a estar rellenando con ese mismo color voy a empezar de la área de atrás hacia enfrente y aquí enfrente con el cepillito voy a estar peinándolo cepillándolo ahora voy a estar agarrando el color este café un poquito más oscuro voy a estar rellenando en la parte de afuera y ya they'll be my easiest well that's my everyday eyebrow tutorial profesoras asi yo me hago las cejas uso esa paleta o la de lifeglam paleta depende el color el color de mi pelo es con café so I try to use those colors los que tengo entonces nos vemos en otros vídeos espero les haya gustado no olviden suscribirse hacerle like hacerle show y nos vemos otra vez bye